Fue ella que me hizo llegar a ese extremo y yo no quería hacerlo. ¿Y por qué ella hizo llegar a ese extremo? Porque yo me iba a trabajar y ella haciéndome lo malo. Dime tú. ¿Cómo fue que tú te iba a trabajar? Yo me iba a trabajar y ella haciéndome lo malo. ¿Y qué ella hacía? ¿Qué hacía ella? Fue un otro que le hizo incutirlo. Pero no la trató. Y entonces vas a la paso y tú te tiraste. Ella te ve y le dio la cara. Tú te tiraste de un segundo nivel. ¿Cuándo te vieron a ti? No, porque tú sabes, yo me asusté cuando me caí en atrás. Me iba a agarrar y yo me asusté y me tiré durante el segundo nivel. ¿Entonces por qué te acusaste de esto a ti, comido? No, porque iría a la mujer mía. No me asustaste a la mamá de mi niño. ¿Qué tú tienes que decirle a ella? No, que venga, que dé la cara. ¿Entonces tú admites que le hiciste eso en los brazos? ¿Y que te arrepientes de esa...? Claro, porque yo no lo quería hacer. ¿Y qué tiempo tienes tú con ella? Yo tenía cinco años y estaba con ella... ¿Y tú sospechabas que estaba haciendo eso? Claro. ¿Entonces cómo te diste cuenta? Con el message. ¿Qué era lo que estaba haciendo ella? ¿Le viste los mensajes? Sí, el loco me amenazaba y yo... ¿Entonces? ¿Entonces tú la acechaste a ella? ¿Y lo encontraste allá? Yo no trabajaba y nadie trabajaba. ¿Por ahí iba a tu casa? ¿Y por qué tú lo trabajabas? Una vez. ¿Y cómo tú supiste de esta situación? Sí, pero es para echar los mensajes. O sea, tú te vas a echar los mensajes. O sea, tú te vas a echar los mensajes. Escribe que para lo que sucedió. ¿Entonces está bien? ¿En ese momento? No, tú no puedes explicar para mí. Realmente, ¿cómo sucedió ahora? Tú esperaste que ella llegaba... Yo estaba con ella y yo terminé con ella. ¿Cómo le dicen a ella? ¿El nombre tuyo? Ya es López Marte. ¿Dónde tú vives ya? Estamos en los vecinales. ¿Dónde pasó la situación tuya? ¿Dónde pasó la situación? Estamos en los vecinales. ¿Ya hay una supuesta orden de ajeto que te sale por un robo de una persona? No, 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 mentira. Ellos no se ladran del trabajo, vea. ¿Entonces tú estás...? Tienen 8 años trabajando. Tienen la abusa, supuestamente. Me están acusando de hacerlo. Pero ya que te vengas y de la cara y que me miren bien. ¿Entonces tú estás detenido en este momento es por la agresión a la mujer? Claro. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fue? No, no, no. No, no. Me tocamos en los malos. ¿En los rotulantes? Pero quería hacer ya el otro malo.